hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este de servidor hacen bueno en esta ocasión vengo a lo que es testear ya he construido varios mazos testear mi set mi colección auto testeo por supuesto yo testeo jugando en línea con mis amistades pero en este caso a veces el testeo se tiene que hacer así porque como yo soy el que hice la colección también para ver como que cartas están fallando que cosa está quedando mal aquí bueno simplemente me voy a empezar partida local dos jugadores voy a cargar los dos mazos que están en el tope después iré como un rampage que va a hacer daño directo y este es más que todo fuerza de auras vamos a ver recuerden que los mazos están la construcción es lo más equilibrada posible verdad basándome en estándar ya saben verdad una cantidad de cartas cierta cantidad de criaturas el tipo de rareza número de tierras verdad que es más o menos así y pues y cartas de ese formato lógico que está basado en mi colección bueno vamos a empezar así sin usar los banquillos y sin nada directamente vamos a ver bueno lo primero que se hace es vamos a lanzar el dado jugador 1 dado 20 caras es algo nuevo los mensajes me quedo aquí no es porque los mensajes me quedaron ahí eso no me gusta a ver si los puedo acomodar ahí abajo ok un 18 que ya obviamente va a ir de último y vamos a ver el jugador 2 neutral verdad esto hay que jugarlo neutral un 4 empieza el jugador 2 vamos a robar 7 cartas control e de una vez va a hacer esto como un tipo de guía como se hacen los comandos aquí control e esta mano pues está bien para iniciar vamos al otro lado control e 7 cartas y pues no está así como muy buena porque no hay criaturas el problema es que este mazo como es de ahora es la primera criatura que salga pues además la puedo traer con esa tierra si me sale una tierra con devoción al blanco bueno una carta con devoción al blanco bueno entonces va el jugador jugador 2 fue el que sacó un 7 no ya me hice bolas aquí si si el jugador 2 sacó un dado bajo bueno entonces iniciamos vamos a jugar bosque ruidoso que entra girado esto agrega pantano yermo es una tierra de expedición vamos a tirarla ahí por el momento por el momento no hay mucho que hacer aquí las cartas que tengo dragón de las edades este dragón vuela prisa vale 6 es un dragón espectro recuerden que la expansión está enfocada de espectros criatura de tipo espectro y si dragón de las edades muere puedes buscar en tu biblioteca una carta llamada dragón de las edades la muestras y la pones en tu mano luego borras tu biblioteca te cuesta uno menos lanzar dragón de las edades por cada carta dragón de las edades está en el cementerio vamos a narrar las cartas que se estén jugando ahorita no vamos a usar eso aquí bueno ya ustedes saben la que trao va a tratar de manejarme por aquí pero va a pasar aquí directamente un tap mantenimiento robo carta fase principal bueno ya tengo una criatura aquí eso está bien entonces no voy a jugar esto todavía vamos a jugar el campo sacro que es una tierra doble para jugar la enderezada tendría que mostrar una carta con un coste equivalente a bosque o llanura pues lógico que en este caso pues no me da igual otra girada y vámonos y recuerden lo que explique aquí que son cartas que entran giradas ya tiene en xml la forma de una vez girada no tengo yo que que estarla girando automáticamente o enderezando bueno entonces le damos y brincamos combate todo y una vez el otro lado enderezar mantenimiento robar eh tengo agarro que esas cartas de presencia son de mitos y leyendas típicas esta carta la tengo que mostrar aquí bueno lo pongo aquí en el campo lo pongo en el stack esta carta me está indicando que todas las criaturas que yo juegue si esta carta la tengo en la mano tienen arrollar todas las que entran al campo si esta carta está en el cementerio siempre que ponga fichas y contadores pongo el doble de esa cantidad bueno déjame ver si era el doble o pongo uno más contadores nada más déjame ver porque porque aquí la verdad que no, no betún si tiene esta carta en tu mano muéstrala todas las criaturas que controla obtienen arrollar si esta carta está en tu cementerio siempre que pongas fichas o contadores que no sean de lealtad pones el doble de esa cantidad bueno ese contador es de lealtad porque también cuenta como contadores ok bueno ya el jugador aquí señalo aquí que ya está viendo ya está enterado de la carta fase principal y voy a jugar esta tierra ok esta tierra entra girada se convierte en criatura agrega igual yermo y agrega montaña bueno igual este nacido la montaña entra al campo de batalla girada puedes buscar una carta con devoción al rojo en este caso en tu biblioteca la muestras luego baraja tu biblioteca y pones esa carta en la parte superior de tu biblioteca bueno lo que tengo que hacer es esto ver biblioteca traerme una carta con devoción al rojo que no sea muy cara verdad es que si me traigo eso es lo malo de esa carta si es rara y todo pero el problema es que donde yo muestro la carta ya se van a dar cuenta como que es lo que me quiero traer voy a traerme una carta más o menos medio purete como que sea un atraso voy a traerme este encantamiento donde yo estoy aquí automáticamente se cierra y se está barajando de hecho voy a abrirlo otra vez para que vean si yo tengo marcado esto aquí ordenar por tipo pues me sirve para no perderme mucho y barajar al cerrar vista de pila está bien eso hay que dejarlo pero si no sería así así se me hace como un despelote está ordenado pero me sirve más así porque aquí yo sé que están las criaturas legendarias las tierras tierras raras y conjuros Prince Walker acá o sea si yo lo hago así se me hace un poquito más de despelote o sea por un lado tiene sus pros y sus contras verdad vamos a hacerlo así ordenar por nombre pues también conviene pero no se cierra ahí se baraja automático y si no control S para barajar otra vez bueno aquí muestro la carta que aquí el jugador lo está viendo que es un encantamiento que es apenas para este más lo pongo encima lo traje por baras porque no me interesaba la verdad es que no está muy bien que digamos fase final 2 paz robamos carta esto lo hago con control y barrio espaciadora mine vamos a hacer lo mismo aquí de una vez con esta tierra blanca es lo mismo que esta nada más que esto es para el blanco el biblioteca por supuesto me voy a traer Prince Walker de una vez si me interesa traerlo porque yo estoy a punto de sacarlo bueno aquí el problema es que esto quedó tan ancho que o lo puedo hacer doble click pero doble click es como jugarlo por eso no me gusta se baraja aquí y lo pongo aquí y damos el pase vamos a ver aquí enderezo control U mantenimiento no pasa nada ahí robo la carta que había puesto en el tope juego tierra pero lo que voy a jugar bueno es que me dan ganas de jugar esto para inflar la criatura vamos a jugar al encantamiento primero vamos a jugar al encantamiento primero simplemente bueno ahí era en mine fast no en draw que tenía que jugar eso que se ve mal pero no afecta ya uno ya entiende como va el orden hay que robar voy a hacer final uno voy a jugar bueno no me conviene yo tengo que asumir que yo no estoy viendo las cartas que el jugador tiene pero en el momento que juega esto estoy asumiendo que va a entrar una criatura y le va a inflar más 2 más 0 o le va a dar dañar primero entonces ya sé que va a entrar una criatura fuerte al campo entonces lo que voy a hacer es jugar esta tierra y voy a jugar el venado cola blanca y cuando entren mis criaturas simplemente voy a ganar dos vidas por este venado una criatura común dos dos entonces lo voy a dejar ahí nada más como un stand by que me vaya recibiendo aquí el lo que vaya a venir que es la lógica de casi que podría decirse el magic primero van las criaturas ok vamos a ver va mi turno enderezo robar fase principal y bueno lo que voy a lanzar aquí es esto esta criatura tiene prisa lanzo el titi aquí elijo que le quiero hacer la criatura porque eso es automático la criatura esta ya tiene prisa cuando el titi entra al campo de batalla ganas el control de la tierra objetivo de un oponente esa tierra queda bajo tu control mientras el titi esta en el juego ok me voy a apoderar de esta tierra doble y le voy a dar al titi dañar primero entonces me voy a iniciar combate por supuesto no va a defender entonces me voy a daño dos de daño final del combate y pues creo que aquí ya no hay nada más que hacer si quieren inflar una criatura bueno ahorita no la infle pero recuerden las comandos control más tecla más o control tecla más o menos o alt tecla más o menos el alt que esta a mano a mano izquierda bueno después veremos eso termina aquí la fase enderezar contenimiento no hay nada robamos aquí vamos a tener un problema voy a jugar esta tierra bueno igual en fase principal no en robo para acostumbrarse este titi me va a fregar porque si juego la llorona lo voy a exiliar pero va a regresar cada vez al campo y me va a quitar una tierra entonces va a estar en ese plancito ahora lo que me da miedo es que el jugador cuando venga lo infle y también me mate la llorona de un solo entonces le voy a poner un aura a este venado voy a ponerle la aura vamos a anexar la carta golpe minucioso encantar criatura la criatura encantada con golpe minucioso obtiene la habilidad de arrollar si esta criatura hace daño a combate un jugador el dueño de golpe minucioso robo una carta vamos a anexarlo anexar a carta aquí esta anexado vamos a iniciar combate por si este titi me va a fregar daño 1,2 robo carta va a hacer doble click o control D doble click porque esta con doble click bueno robo este bicho este bicho ahorita digo vamos a ver como se juega de por si este mazo es de auras este que estoy jugando a huevo hay que jugarlo así final del combate fase final y bueno no me alcanza nada más quedémonos ahí listo vamos a robar fase principal bueno aquí vamos tenemos un problemita que no me salió criatura que no me salió criatura vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así siempre que lances un hechizo de criatura rojo o verde que comparte dos cosas puede ser que una criatura ok si puede fase principal pago 4 lanzo el mercante de la jungla muestro las dos primeras cartas si son de criatura le hago daño al jugador vale una tierra y le hago 4 puntos de daño porque este bicho cuando muestro las dos primeras cartas de la biblioteca si son de criatura le va a hacer punto de daño al jugador directo osea y lógico que tengo mas todontes 1,2,3,4 con click derecho del mouse esta carta queda en la mano y esta va al fondo de la biblioteca porque no era de criatura osea tiene que ser de criatura si no no funciona bueno la carta lo que le hago es mover al fondo de la biblioteca ya esta en el fondo eh donde esta criatura entró activo esto la habilidad y le voy a dar porque esto no tiene prisa pero a esta le voy a dar en este caso mas 2 hasta el final del turno mas 2 mas 0 entonces 1 bueno aqui me equivoque verdad obviamente no es el encantamiento es la criatura que esta resaltado en rojo entonces 1,2 osea toque la la tecla control bueno la que esta control mano izquierda verdad la dejo oprimida y toco el mas entonces solo le voy a dar a la fuerza de la criatura vamos a verla aqui ven 4,2 hasta el final del turno entonces giro vamos a atacar no se puede bloquear no puede hacer absolutamente nada y menos 4 queda en 10 como veran esto es muy peligroso fin del combate y ahi quedo para ver el pase vamos a ver que va a hacer el otro jugador que roba fase principal eehh bueno esto se desinfla al final del turno verdad hay que acostumbrarse a que ya esto era un efecto cuando entró la otra criatura eehh bueno primero que todo vamos a jugar tierra eehh aqui vemos que ahi hay un problemita un problemita grave con este goblin que se me quedo ahi cruza bosques osea no me lo puedo bloquear y como este mazo trabaja con auras entonces voy a tener que tirar otra aura ok esta es una aura de mitos y leyendas típicas la aura que va de parte del prince welker poco común encantar criatura la fuerza base de la criatura encantada es reducido a cero al inicio de tu mantenimiento ganas vidas igual a su resistencia a la resistencia de la criatura encantada por susurro penumbra el problema que cuando el juega otra criatura que ya vi que tiene el dragón en la mano ehh porque ya lo mostró estamos asumiendo que son cartas mostradas tiene arrollar tras de eso ehh por garro el problema es de que esa criatura la puede inflar en cualquier momento yo voy a estar ganando 2 y 2 pero lo voy a hacer para atacar y robar carta en este momento entonces la fuerza base en este momento queda en cero ehh me puede meter mucho daño en el proximo pero necesito robar carta y en el otro tiro a la robo carta bueno esto ahorita si si me puede servir pero eso me va a servir por un turno eso es para que no me exilen las cartas pero ahorita como no hay un bicho muy grande ehh bueno termina el combate y estoy en danger la verdad que puedo perder ahí tontamente si no le sale algo que alcance tengo que matar ese titi para recuperar la tierra ahora en quien robar hay que aguardar lo que salio bueno obviamente que la tierra mía le va a ayudar y el va a preferir hacer eso entonces puede inflar el titi 4, 5, 6 me deja en danger de muerte tambien pero si tiro el planeswalker va a ser peor porque va a estarlo y le puede perder digamos objetivamente pueden matarme el titi y puedo perder la tierra entonces ehh voy a atacar de una vez 1 2 fin del combate pase principal 2 y pago 1 2 3 pago el planeswalker ehh lo que voy a activar es establecer contadores en amarillo amarillo bueno verde es como ganando contadores y rojo para mi es quitando contadores ehh contadores en verde dejémoslo en bueno amarillo que es neutral ehh 4 y lo que hace esto es generar una ficha control t una ficha planta cero uno parece mucho a a como es que se llama a Nissan en este toque pero ya por lo despues de lo que hace nada que ver ehh al menos eso este planeswalker tiene esto mas 1 de lealtad pones una ficha de criatura planta cero uno verde en el campo de batalla puro unisa menos 2 puedes traer una carta de criatura o tierra objetivo desde tu cementerio desde tu zona de exilio o de tu cementerio a tu mano bueno esta un poquito mas diferente menos 8 muestra las primeras 20 cartas de tu biblioteca si entre esas cartas se encuentran cartas de tierra y o criatura las pones en el campo de batalla el resto lo pones en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden bueno si por eso esta mas o manillos ya lo hemos usado si tiene sus cochinadas ehh ahora cuando lances un hechizo este encantamiento aquí entra la planta pero no funciona porque es cuando lance un hechizo verdad no cuando entre el campo de batalla entonces para que eso les quede muy claro ehh bueno y vamos a ver el pase vamos a ver vamos a robar el problema es que no me estan saliendo mas criaturas y eso no me esta gustando si tengo una pero esta demasiado cara ehh es ah bueno gano dos vidas por el encantamiento que esta aca eso se me dio casi casi me voy en todas en el mantenimiento ok fase principal voy a tener que jugar esta tierra no he jugado tierra ehh bueno el ya sabe que ya me traje la llorona la enderezo muestro la llorona para que vea que esta con el con esto aqui el devoción al blanco la llorona pues logico ahi tiene la devoción ehh lo que tengo que hacer aqui es si entra el titi va a entrar va a quedar con tierra en mi turno bueno además falta poquito para ya jugar esto ya por jugar esto la hago toda ok voy a jugar la llorona efectos de la llorona exilia la carta objetivo hasta el proximo turno luego esa criatura regresa con contador mas uno mas uno al campo de batalla bajo el control de su dueño menos tres puedes traer una carta de oro encantamiento objetivo no legendario de tu cementerio al campo de batalla menos ocho tienes un emblema con todos los permanentes que controla son indestructibles bueno que ese es el mejor que hay pero cuesta sacarlo por supuesto entonces vamos a poner contadores en amarillo uno el problema es que hay que ponerlo establecerlos en cuatro ese era el único error y voy a el problema es que este titi de una vez voy a inflar el titi pero va a salir inflado entonces por ese lado no va a poder hacer nada y le voy a poner un contador verde porque eso es lo que va a pasar así es como eso es lo que va a suceder cuando salga eh y recupero mi tierra no se si entra girada asi que si tiene algo verde lo sentimos mucho eh no puedo jugar nada mas porque es blanco todo entonces yo nada mas tengo que esperar un turno mas eh le doy el pase bueno aqui ah bueno si se enderezó el permanente que el controla por eso me quedé como asustado ahora si eh robamos bueno una tierra para buscar algo con devoción al verde si me sirve eh la planta no hago nada con esto no me traigo nada esta garbuga ahi pero no hago nada entonces voy a agregar un contador amarillo pongo otra planta control j para duplicar este bicho arravesa islas pero esta en cero entonces voy a jugar la tierra otra vez aqui esto tiene que hacerlo en el mine eh no ataque entonces lanzo la tierra voy a ver biblioteca tengo cuatro manadas ah bueno va a ser este placebaker placebaker doble cara aqui lo muestro y lo bueno ya saben que esto se barajo automáticamente y pues damos el pase ok volvemos un tab mi equip se desanexa la criatura vuelve al campo desgraciada vuelve al campo me robo una carta eso es lo que no quería vamos a robar esta y entro enderezada es lo peor eh vamos a robar eh vamos a robar tengo a jani lo muestro tengo presencia tengo velos y lo tengo en la mano si a jani esta en el cementerio gano el doble de si gano vidas gano el doble de esa cantidad por el momento lo tengo ahi y lo que necesito es la tierra para jugar ese encantamiento ya entonces vamos a hacerlo de una vez agregar el contador en amarillo 5 otra vez viene titipar acá anexar regresa a mi tierra que esta enderezada ah bueno gano las dos vidas se me olvida ganar las dos vidas en el mantenimiento de este de este coso de esta aura bueno son cosas que hay que acostumbrarse bueno voy a irme a traer voy a jugar el el sello de jacinta cuando el sello de jacinta entra al campo de batalla puedes buscar una carta en tu biblioteca la y la pones en tu mano luego baraja tu biblioteca 3 vale 6 ahora si tengo maestro del tomo que es maestro del tomo si hay 2 o mas cartas por cada 3 o mas tipos de rareza entre las cartas de tu cementerio si un oponente si un oponente que con perdón si un permanente que controlas es destruido cada oponente sacrifica un permanente ese tipo eso se parece como a eso los mártires es como una mezcla entre esas dos es una carta un poquito borrera pero se ocupa tener aquí para hacerles mas preciso con esta con esta cosa esta mecánica por decirlo así 2 raras 2 poco comunes o 2 míticas o 2 raras 2 comunes o 2 poco comunes tiene que estar así eso en el cementerio en cartas porque si no no trabaja bueno voy a buscar la carta que yo quiera en teoría no la tengo que mostrar lógico que se va a ver porque estoy jugando yo mismo pero que carta me conviene en este momento en la situación que estoy asumiendo que tiene el dragón en la mano tiene a Garruk bendición planar tengo el indio también aquí este puedo jugar una carta podría jugar a este bicho talador del bosque si me juego esto directo pero lo puedo jugar en el otro tendría ya los dos encantamientos en la mano cuando sello el indio entro al campo de batalla puedes poner una carta de Prince Welker o criatura objetivo de tu mano al campo de batalla bueno este no el faro para ganar vida no ahora puedo usar esto por si me viene una hecatombe de bichos agorrearme y los puedo destruir pero esto tiene su riesgo le voy a tirar el bicho 8-8 voy a jugármela uy pero es que este mazo ya me acordé que tiene ah voy a jugármela voy a jugármela voy a jugármela voy a jugármela venadito no no quiero que ataque porque tengo el mal presentimiento que me pueden gorear me pueden matar el venadito y además a bloquear con las plantas entonces tampoco está como muy en todo caso tengo velo pero por aquello pero como tengo velo ya no puedo hacer daño con las criaturas que muestra eso sí me gusta eso por ese lado estamos muy bien le démosle el pase sí va a traerse el prince worker que él tiene ahí vamos a ver como hacemos sinergia aquí también porque hay que jugar así como viene esto pues le da sinergia al bicho este al goblín ok voy a hacer que le dé más dos a este goblín para presionarlo va a ir a atacar el prince welker y bueno este dicho cuando entra me pone una ficha de bestia ok esta hilda es muy parecida tiene mucho aire en isa cuando hilda hechicera macabra entra al campo de batalla pones una ficha de bestia 4-4 verde en el campo de batalla se controla siete tierras o más en el próximo aterrizaje traes a hilda hechicera macabra transformada en prince welker al juego bueno por el momento dejémosla ahí eh tiene más dos y por supuesto vamos a comenzar el combate y voy a obligar al prince welker ahora la pregunta es millón sacrifico estoy a punto de dejar todo indestructible la verdad es que voy a dejar que le peguen al prince welker a los contadores en amarillo eliminemos dos contadores y luego voy a dejar que le peguen esta en daño combat voy a generar otro aquí lo que me da miedo es que saque un conjuro que hay que duplica todas las criaturas eso si me daría miedo 2,3,4,5,6 y le damos pase que es este que tiene aquí pero ocupa criaturas en el cementerio bueno un keep gano dos vidas eh regresa a su bicho al campo me robo una tierra vamos a ver vamos a ver aquí eh da 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 no tengo el efecto este lástima vamos a robar carta no lo hago bueno aquí salió algo que me va a salvar la tanda pero necesito que ese mono se me quede ahí porque si no no me trabaja esto esto es cuando sendero fantasma entra al campo de batalla los jugadores quedan con una sola criatura bajo su control elegida de forma aleatoria y luego sacrifican el resto mientras sendero fantasma está en el juego los jugadores no pueden lanzar hechizos de criatura menos que no controlen ninguna criatura si no hay criaturas en el campo de batalla sacrifica sendero fantasma bueno esto es un atentado pero voy a jugarlo ya eh bueno juego mi tierra que me falta vamos a hacer uno dos no voy a atacar eh bueno yo tengo una se queda esa criatura ahí vamos a ver vamos a lanzar un dado el jugador el jugador lancia un dado lanzar dado eh un dado normal de 6 caras vamos a ver que pasa que criatura se le queda de izquierda a derecha 1,2,3,4,5,6 eh bueno ok le queda esta bestia por dicho todas estas estas se van muertas y la obra me regresa acá ahí del cementerio se ha muerto lo que pasa es que va a estar generando y se fue este mono que me tenia harto regresa a mi tierra bueno le quedo la bestia esa por ese lado esta bien no lo puedo atacar ahorita que yo sepa eh esto ahorita bueno creo que puedo jugar esto no 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 lo puedo jugar si lo puedo jugar pero ahorita nadie puede jugar hechizos de criatura 1,2,3,4 voy a tirar esto voy a tirar esto voy a tirar esto exilio esto la mascota anexarle una carta bueno agregar un contador en amarillo porque sencillamente lo que va a suceder es esto esto se desaparece es una ficha mejor ni el exilio y voy a dejar el principal que la digo prefiero hacer 2 luego una carta ahora eso no puedo jugar ahorita y terminemos vamos a ver que robamos no puedo jugar criaturas no puedo jugar criaturas lo que me queda es generar fichas eso si lo puedo hacer bueno ahorita yo si puedo jugar una criatura menos que no tenga criaturas en el campo osea si genero una ficha yo mismo me encierro solo entonces tome rojo verde, rojo verde 3,4,5 3,4,5 la furia del titán no puede ser contrarrestada mientras la furia del titán está en el campo de batalla tus oponentes no pueden lanzar hechizos de instantáneo así que lo siento porque el vaker se va de un solo y y ahora si puedo generar la ficha se llama jugar inteligente bueno eso había que atacar y toda la cuestión lo hice antes añadir contador amarillo vamos a poner una ficha de planta control T recuerden es lanzar criaturas no poner criaturas en el campo que es algo muy diferente bueno vayámonos de aquí el paso enderezar mantenimiento ya no hay nada vamos a robar este bicho no me deja tirar instantáneos por ese lado estamos muy mal voy a colocar una criatura por medio de esto tengo que colocarla 1,2,3,4 voy a tener que dejarme a Jani en la mano porque si a Jani me lo quito cuando comience a hacer daño directo al jugador me va a fregar tengo que tenerlo ahí la criatura que pongo en el campo es me dan ganas de poner esta para inflar que queden con vigilancia y arrollar le haría más uno más uno a mi venadito no voy a usar esta para matar no es conjuro ah bueno ok bueno entro esta criatura entonces gano dos vidas por el venadito le imagino que voy a usar la planta para bloquearse entonces esto va a ser tontera tengo arrollar no pude activar esto que tonto por que no activé esto podía activarlo y agarrar esta bicha y hacerlo en una planta que esos son los fallos que ocurren en ultima hora me queda solo uno no puedo tener instantáneo bueno voy a tener que esperarme ahí damos el pase a papillo y yo voy a convertir este pin wey que es lo que me da miedo ok un equipo que hay un equipo no tenemos nada robamos carta le muestro tengo a chandra en la mano presencia tiene prisa siempre que hagas daño por una fuente roja haces un punto de daño adicional presencia si tienes esta carta en la mano todas las criaturas que controlas tienen prisa y esta carta está en tu cementerio tus oponentes no pueden ganar vidas bueno y la fuerza y resistencia invocación de chandres es igual al número de montañas que controlas bueno hacemosla aquí en la mano no puedo tirar criaturas pero tienen prisa voy a obligarlo a que caiga en la trampa no se si lo va a hacer pero en teoría en la teoría van 6 se defiende con el 8 8 vamos a ver estamos aquí está el cómodo ok declara bloqueo y yo le aplico esto es la lógica este bicho sería un 6 un 10 8 bueno bueno si este bicho muere ya me lo mato 4 y el queda y el queda también se muere lo que quería era matarme ese bicho va a tirar otro bicho obviamente si este bicho muere destruye los encantamientos artefactos que no controlo le destruyo eso y será eso por el momento vamos a ver el cementerio como está tengo dos míticas y una poco común bueno ahorita no tengo efecto de nada tiene poco común rara poco común mítica bueno el si tiene ya un pero ahorita no le alcanza bueno lo que está haciendo es jugar con esto copa criaturas en el cementerio tiene 1, 2, 3 ahí ya puede ponerme 3 fichas bueno y lo que haría es 8 8 fichas más que fichas son fichas las puede colocar cuando le dé la gana pasa el turno y vamonos sacar las peras para esto me sale vamos carta no puedo jugar criaturas este venadito esta como estancado ya ese jugador me va a hacer eso en el otro turno que hago, que hago esto da ah, vigilancia y arrollar y más uno, más uno eso, eso, eso ay pero no puedo jugar no puedo, no puedo, no puedo el criaturo objetivo es una ficha no, es que esto me va a fregar me va a fregar en el otro turno a ver uno dos tres cuatro convierto esta en temperatura hasta el final del turno en facto va a estar girando en 184 eh, que puedo hacer ahora uno, dos, tres así lo va a convertir este cerdo va a hacer eso al final que hago, que hago se va a bloquear y se va a convertir mmm bueno lo que me queda es usar el instantáneo no hay dios tengo velo esto de aquí siempre acuérdense en combate en combate en bloqueo en bloqueo esto tiene arrollar así que le va a pasar uno aquí esa es la ventaja si esto me le da arrollar este es golpe no sé si esto me le da arrollar ok entonces esta no esta si es cierto que se convierte en una criatura común y silvestre entonces uno dos daño combate a un jugador es lo malo por lo menos un turno más me queda y creo que eso es todo probamos fase principal juego tierra 3 4 5 6 voy a contador amarillo y voy a poner otra planta 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 1, 2, 3, 4 Es la lógica Si no me va a traer eso Ahí está el combat Pero aquí entonces es la lógica que yo voy a hacer esto 1, 2, 3, 4, 5 Juego esto No hay nada de contrarrestar, cosas raras En el cementerio tengo 1, 2, 3, 4 criaturas Entonces pongo 4 fichas de bestia 3, 3 Por aquí, patán No tienen arrollar y tienen prisa gracias a Chandra Lamentablemente sí, ahí va a morir esta, ahí va a morir esta Y digamos que no pasa nada más Vamos a ver, ¿qué va a pasar ahí? Yo convierto, ok, ya está declarado el bloqueo Pero yo convierto entonces esto Sacrifico Me convierto en una planta, así que le voy a entrar 1 a esto Mato la planta por supuesto Entonces voy a eliminar un contador amarillo Esto se muere, es una planta La tierra se me muere Y se muere una ficha de él también Quedan 2 y la planta Final del combate Es que como son fichas, ya no son criaturas Sí lo puedo jugar Y Eso fue lo que pasó, nada más Parece que asustó Ok Y lo que pasa es que me hagan agorrear a mí Ah, hay otro anti-instantáneo Aquí en miércoles Anti-instantáneo Bueno, la lógica es así Vamos a comenzar hasta aquí La verdad es que me entra, no puedo hacer absolutamente nada Damage Quedó en 10 vidas 1, 2, 3, 4, 5 Que era lo que no quería Este bicho me pudo haber atacado Pero lo estoy preocupando A ver que hacía Y Ah, no, yo no puedo tirar criaturas Estoy jugando de vivo Suave, suave Con esto no puedo jugar criaturas, señor Yo no puedo jugar criaturas Qué idiota lo que hice Se me olvidó Me fui, pollo Este encantamiento no me deja tirar criaturas Uy, qué vendido que ve Ay, qué huevada Me vendí No me ha de pase Oye Mira, si hubiera enderezado tal vez Voy a tirar esto enderezado Y muestro esto Y muestro esto Por lugar No me puedo atacar con tierras Se quedó ahí ¿Cómo hago para...? ¿Cómo hago para...? Mi criatura objetivo Que controla Lucha contra... Que controla... Lucha contra otra Que no controla Luego puedes buscar Una carta de tierra básica En tu biblioteca La muestras Y la pones Y la pones En el campo de batalla Luego abalaja tu biblioteca Ahí sí Al menos... Conjuro Uno, con todo vale cuatro Dos, tres, cuatro Esta Con esta No me pasó nada Tengo a enrollar Así que no voy a volver a dejar Pero me va a hacer mucho daño Como hago ¿Eh? Que príncipe Igual que el más cerdo Eh... Pero voy a tirar El bicho este Bueno, ahí Eh... Vamos a ver Tiremosle acá Ya maté uno Tengo Más uno Más cero Ahora sí Robo carta Eh... Mmm... ¿Sabes qué? Lo que a mí me sirve Es tirar Instantáneo Porque va a tirarme Una de bichos Con prisa Que me hago Riaj No, no No puedo darme Ese lujo No puedo darme Ese lujo Le sirve matarme El bicho Obviamente Me voy a encontrar Amarillo Es que no puedo Jumar nada Aquí hay un chanchado A ver si ya tengo Las regresas Poco común Dos Dos Pucha Falta una común Y una rara Una de las dos Para tener el Efecto Dos encantamientos Bueno, ahí No hay nada que hacer Ya mole Ok No puedo jugar Nada de esto Se salva Que tiene esas cochinadas Ahí se salva Las voy a proteger A atacar A atacar con uno Uno Dos Tres Damage Voy a hacer una planta Esta vez voy a quedarme Protegiendo Quedo protegiendo Esta vez ya no voy a hacer Ninguna tontera Ahí tengo la tierra Para atacar Pero no me conviene Mucho Y Doy el pase Si nos roba algo bueno Ay Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Ya se va a transformar Eso es inevitable Aquí está No Tampoco me sirve Que porquería Fuerzas aborígenes Roba una carta Si tus oponentes Tienen más cartas Que tú En su mano Entonces robas Una carta adicional Por cada oponente Que supere La cantidad de cartas Que tienes en tu mano Bueno Y ahorita solo hay uno Entonces robaría dos A ver Robar Y más uno Uy Bueno Eso me sirve Más o menos Uno Dos Tres La verdad que no se queda Sacar este jugador Aquí Papá Aquí Mala costumbre De que me queda Por lo menos Vamos a ver Un ataque menos Me voy a quedar con el venadito Hasta que lo maten Bueno A los tres Sí Porque yo no hago nada No tengo tierra Para atacar No, no De mi modo Que haga la habilidad Vamos a ver Terrenos expansivos Tíremelo Ocupo Sacrificarlo De una vez Muy fácil Vamos a La biblioteca Una montaña Todos tienen prisa Así que voy a hacer La habilidad De una vez Sacrifico El Penis Welker Vamos aquí En el stack Un toque Por aquí Y muestro las primeras Veinte cartas Una Tengo que hacerlo por acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Ahora vamos a resolver Lo que es conjuro Para el fondo de la biblioteca Esto es conjuro 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 Bueno conjuro instantáneos Pues que no sean La pocha casi que nada Entonces que ganga Moverlos al fondo de la biblioteca Mover al fondo de la biblioteca Las tierras van para acá Todas las tierras Me hacen el favor y van para acá Ahora vamos a resolver estos hechizos El titi se apodera de una tierra Hijo de puña Se apodera de una tierra Me va a fregar Y bastante Me va a fregar Bastante Pero el se está matando solo Porque Esto trabaja así Se apodera de mi tierra Y resuelve con estos dos bichos Dos primeras cartas Si no son de criatura No me puede hacer daño Porque tengo velo Hasta queda en la mano No me puede hacer daño Ahí está Al fondo de la biblioteca Mover al fondo De la biblioteca Resuelve con este segundo Uno Dos A la mano Estaba al fondo De la biblioteca Ok Que más resuelve Ya resolvi con el titi Este bicho está aquí El chanchito está aquí El dragón de las edades Está aquí Resuelve con este Siete puntos de daño Todas las cartas En el campo de batalla Me mata este Me manda a la biblioteca Automáticamente Me está dando El El maestro del tomo Aquí en los dos encantamientos Como quema Todas las criaturas Entonces Quema esta Quema esta Quema esta El cementerio sigue dándome esto Todavía Ahora van a ver lo que pasa Quema esto Quema esto Quema el cocodrilo Quema el titi Regresa a mi tierra Estos quedan vivos Este queda quemado Queda quemado Y aquí quedan Este bicho El siete cuatro Y el El ocho ocho Ahora Hay un problema aquí Va a ser Esto Esto Se resuelven Los encantamientos Me destruye una criatura Tiene que sacrificar Una criatura Se sacrifica el ocho ocho Me destruye Todos los encantamientos Porque destruye Todos los encantamientos Que no controla Al destruirme Todos los encantamientos Si tiene que destruirse Todos los encantamientos No tiene Entonces me va a atacar Con este bicho Que ataquí Una vez Pero no he atacado Estoy en main phase Aquí va a comenzar el combate Pero estoy en main phase Como ya me mató Todo Se resolvió ahí La muerte de todo Entonces voy a entrar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sin resto Mato al bicho Que está aquí No me sirve para nada Tiene velo Bueno Tiro a este bicho Que tiene prisa No puedo tirar instantáneo Ya me ganó Ya me ganó Porque siete Tiene prisa Por culpa de Chandra Que está aquí en la mano Y tienen a enrollar Entonces automáticamente Terminó la partida Fácilmente Violentamente La voy a venir La verdad que este bicho Se paseó en todo Porque si no hubiera tirado A este bicho No importa que todos Se hubiera jugado a esto Y le mato a todos Bueno entonces aquí queda ya El primer match Por decir El uno cero Vamos a ir al siguiente Vamos a hacer pausa Porque este video está largo